Pues para ver lo que hace la gente, ¿no? Bueno, pero aparte también algunos deberes. Hay veces que siempre una persona que sube algo también se pone a los riesgos de subirla, que puedan coger esa imagen o lo que sea. Gracias a la imagen de una persona, puedan llegar a entender que si no van con cuidado es peligroso, pueden llegar a saber dónde están, dónde se encuentran. Entonces, bueno, a mí la verdad que me ha parecido muy útil, incluso a mi familia, a mi hermana, que también es adolescente, les he hecho jugar al juego y les ha parecido muy bien. Y necesitan muchísima, muchísima educación en ese sentido. Tanto de cuáles son los, bueno, por supuesto los usos, que es lo que hacen, un autodiagnóstico de cómo utilizan las redes sociales e internet en general, la búsqueda en Google, de todo.